¡Suscríbete al canal! El día que llegue eso, quiero suponer que ya tendré una buena arma Que no sé, tampoco hay tantos como para... Joder, para usar tantas ¡Vamos a asómate! ¡Oh, chiquitín, acércate! ¡No me jodas, hombre! ¡No! Con lo que me gusta, tirar por la borda a la peña ¿Eso? ¿Qué? ¡Ven! ¡Hijo de fruta, tío! Pues nada Oye, mala suerte El caso es que tener un cadáver por aquí... Ah, tampoco, no, no Imposible que venga aquí alguien y si viene, pues mira, mala suerte para él Mala suerte si se toma conmigo Joder No, si es que yo el sigilo lo llevo muy mal O sea, es así O sea, es que no hay más, colega ¡Ay, Dios mío! Yo prometo que algún día haré el sigilo en condiciones Pero hasta ahora, pues eso Magia borras También hay que decir que como no es totalmente necesario el sigilo Pues chico Yo he visto que los siguientes Assassin's Creed Sí que se nota Bastante Es más, es muy necesario Vale, a ver Salta aquí Es muy necesario seguir ciertas pautas de sigilo Lo que sí que puedo hacer ¡Ya! ¡Soy súper ninja! Si me cargo este tío así, pues mejor Mira, dos bombas, madre mía Estos tíos siempre que les chorizo me dan dos bombas ¿Pero qué me estás contando, tío? Es que eso es mucho, ¿eh? Fuera bromas Joder, que casi no hace falta ni que compre Bueno, seguramente me faltaba una como mucho Y, hala, pues mira Pues una más extra Que no puedo llevar Así que mala suerte Vale Me encanta lo bien agarrados que están los escudos estos, ¿eh? Busca la cripta Vale, pero supongo que tendré que darle esta mierda antes, ¿no? No sé Está iluminado Y ya sabemos que esta tumba va así ¡No! ¡Oh, mierda! No me jodas que la tengo que correr Que poco me gustan estos cambios de cámara, chico ¡No! ¡Dios! Sechó un poco de freno, amigo Pues, ¿cómo hago yo esto? ¿Puedo tirar del tirón o puedo reiniciar esto? ¡Oh, sí, sí! Bueno, ya se reinicia él solo Pues ya veo que no tengo mucho tiempo que digamos Bueno, también hay que decir que si no se me va a tomar por el culo Es que, de verdad, esta cámara es muy porculera, ¿eh? ¿Veis? Es que como que se queda agarrado Entonces intentas girar y no puedes Entonces es como... Vale A poco me voy un poco a la bartola Ya estamos, chico De verdad, ¿eh? ¡No! ¡Tío! ¡Pero por qué te atascas! ¡Tío! ¡Salta! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La madre que te parió, joder! ¡Lol! Pero no entiendo por qué se ha quedado ahí clavado Muy bien hecho Tú, tú, de verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De este paso ya al circo, ¿eh? Yo creo que vales Madre mía De verdad, colega De verdad Bueno, como suelen decir La tercera va a la vencida Pero bueno, no voy a decirlo muy alto Pero vamos, ahora que sé que hasta aquí Está... ¡Joder! Venga, ahí ¡Ahí! Bien, ya está ¡Muy bien! ¡Hemos llegado al sarcófago! Madre mía Si es que somos... Somos unos fierecillas ¿Qué coño? Está iluminada la palanca Pero primero vamos a toquetear las cosas Esto mola No solo está la piececita Para que necesito Para lo de la armadura del Tair Sino que encima me... ¡Pua! Me dará un montón de dinero Vale, ¿y ahora qué? Ah, o sea que... Claro, será para salir y tal O sea que van a tener que salir Por el mismo sitio donde he entrado Vale Curiosamente esta es una de esas tumbas En las que parece que no Se puede entrar por una ventana Ok, espérate No voy a hablar mucho Porque a lo mejor De aquí a un ratejo Pues... ¡Ay, muy bien! ¿No? Me encanta eso Como va a hacer ¡Puf! Es como que se ha soltado un poco el aire Y se ha abierto Madre mía Cuatro de seis Pues joder Llevamos ya unos cuantos ¿Eh? Fuera bromas Es que... No sé Vas viendo Según vas avanzando Vas viendo tumbas Te metes en ellas ¡Plim pam pum! Y te quedas más a gusto Que yo que sé Pero muy bien Muy bien Muy, muy, muy bien ¡Ay! Que yo creo que a este paso A la villa Como tal ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿La villa? Ah, no, 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 no ¿O había agua en la villa? No, es imposible Joder Si estamos... Si estamos yendo a Venecia ¿Qué me estás contando? Claro, seguro Vamos acercando a Venecia Más agua ahí ¡Ay, amigo! Vale O sea que hemos salido De las cloacas Madre mía Muy bien Vale A ver Forli Ah, mira Se llama así Forli Vamos a tocar esa atalaya Salvo que sean muchas Me ha gustado eso ¿Sabes? Porque tiene razón Lo curioso ¿Sabes? Joder Aquí también Ah, que por cierto No son No son Ukeleles O que se pascan mucho Es que tienen como una parte De arriba de madera Y es otro instrumento Lo que pasa es que No me acuerdo como se llama Esa es una muy grande Pero ya sabemos Al menos que ukelele no es Pero si os fijáis Tenía así como una parte De madera En la parte de arriba Y eso los ukelele No lo tienen A no ser los que no haya visto yo Claro Creo que si vi una mini guitarra Así de refilón Y dije Vea, vea Un ukelele Además tendría sentido, ¿no? La gente tocando el ukelele Y tal A mí me gusta el ukelele Yo la verdad que ¿Por qué se ilumina los barcos? O sea que puedo manejar barcos 18.000 Vale Me encantaba Como han escondido esta caja Ahí con la multitud Muy bien Que fiera el que la ha escondido Sí que sí Se va a matar Pues mira, problema mío, tío Mientras no me deis por culo De verdad, ¿eh? Mientras no me deis por culo El problema luego está en que Sí, hay algunas veces Que solo salta encima de la peña Y bueno Entonces el problema me lo busco Hostia, perfecto Oye Porque con eso Sí, llegamos directamente A la muralla ¡No! Ay, no me he partido Las piernas del minagro A ver, ¿dónde hay una pepona? En el momento no veo nada Vamos por aquí Qué rabia De verdad esto, ¿eh? ¿Por qué cojones No nos dan una bicicleta? Yo quiero una bicicleta Como en Pokémon Yo quiero una bicicleta Me da igual Cuál de las dos Pero quiero una bicicleta Madre mía ¿Existían las bicicletas En este entonces? Yo creo que no, ¿no? Algo que dice que no No, porque es bastante Más Más reciente Oye, a ver ¿Qué mierda es esto? Ah, ahí en el fondo No entiendo ¡Ah, saquear! ¿Cien? Sí, sí, sí Ahora voy, ahora voy Espera que haga un poco De raterillo Porque son cien, tío Ah, amigo Setenta y cinco ¿Qué pasa? ¿Vais a dar menos Cada vez o qué? Espérate tú Que esto a lo mejor Cada vez te da más Vale, no Cien O sea, entre cien a setenta y cinco Vale, vale, vale Pues mola Está bien saberlo Está bien saberlo Gracias, Ezio Me salvaste la vida Solo hice lo que debía ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo Nunca he sido demasiado valiente Estoy en deuda contigo De nada Tú te abordo Falta poco para zarpar Es el transbordador Venecia nos aguarda ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia Sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh... Nadie Me gusta eso Basta Sin pase no se entra Tranquilo, Leonardo Ya se me ocurrirá algo No te quedes ahí Vale, ya se me ocurre el qué O sea, que... Que conveniente, ¿verdad? Que justamente ahora ayudar a una mujercita en apuros Oye, es que... Es que... Es que vamos Ah, mira, pues ahora sí que hay que pilotar un barco Bueno, un barco Esto... Esto es una... Canoa A ver, mantén... No, para nadar no Ahí Que sí, coño, pesada Cállate A ver... Ah No Cerca del remo Ah, amigo, sí Lo que sospechaba, digo Mejor tengo que acercarme al remo ¿En serio? Ah, vale, bueno Que si lo mantengo Hace así con el palito Uy... Uy... Dios, esto gira Dios, que nos estampamos, tío Uf, vale ¡Ayuto! ¡Ayuto! ¡Que alguien me quite esto! ¡Que alguien me quite esto! ¡Ayúdame! Que sí, pesada Madonna Las mujeres... Estarán locas por ti Ah, un poquito Y los hombres también Eh, que moja No me jodas Razón por la que impresionas a unas Encantada, señor Auditore Pero llámeme... Es que no me queda otra, tío Y tú a mí, Katherine Ah, Edwin Te has ganado una recompensa ¿Tienes alguna sugerencia? Madre mía Si, si, se te abre todo, ¿verdad? Mierda, no Que por aquí lo es Fuck Gira Puto bote de mierda, tío Venga Poquito a poquito Poquito a poquito Pues nada Después de dos años Giraremos Y llegaremos a nuestro destino Es tu destino Ilusión Vale Poquito a poquito Va tirando Lo que no me he terminado de acostumbrar Es a darle esta cacharra No se hundirá esta mierda, ¿verdad? Espero que no Por el bien Por el bien del gameplay Espero que no Vale Pues vamos Joder, fuera bromas Va bastante rápido, ¿eh? Ah, claro Y encima es un pez bordo, ¿no? No te pondrá más temas Está Todo arreglado Gracias, Caterina Quizá volvamos a vernos Si alguna vez visitas La ciudad de Forlid Será un placer para mí Darte la bienvenida Sí, sí, seguro Estoy impaciente Por disfrutar de tu hospitalidad Joder, con Ezio Le ruego que acepte Mis disculpas, señor De haber sabido No pasa nada, amigo ¡Hala! Y dos mil quinientos de dinero Así Por salvar a una moza Digo, sí Podrían hacer todas las misiones Así Cuidado, Ezio ¿Sabes quién eres, la mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Ezio Es Caterina Sforza La hija del duque de Milán ¿Su marido es... ¿Marido? Sí Su marido es el señor de Forlid Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa Parece la mujer perfecta para mí Parece que le está gustando A un club son más Así que Leonardo Yo que tú me callaría Que nos vamos a meter En donde no debemos O no podemos Ya me sale otro mensajito De nadar, en fin ¿Va todo bien? Mejor que bien Estás avanzando De forma asombrosa Cuidado Que se lo cree Entonces ¿Por qué paramos? Qué desagradable La exposición prolongada Al ánimos Puede tener Efectos secundarios Ah Genial No tienes que preocuparte No has mostrado Ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Conciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Lo que quieres decir Es que Lo que estamos diciendo Desmond Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos Para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido Ah, pero seguro que lo consigo No te preocupes Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo En el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora Me gustaría comprobar Hasta qué punto Has logrado retener Algunas de las habilidades De hecho Cuando estés listo Ven al piso de abajo Yo siempre estoy listo, nena Tampoco me quiero entretener Aquí haciendo el moñas Porque entre que uno me odia Y la otra Parece que me trata Como un retard Pues prefiero ir al piso de abajo Bueno, de momento Corremos hasta con Con cierta velocidad Incluso O sea, antes me daba La sensación de que corría menos Hostia, que rebotamos y todo Vale Ah, claro Y probar con las cajas estas Veamos cuántas cosas Has conseguido retener Vamos Vamos, pues Lucy la asesina Entonces, ¿qué pasa? Que ella también va a estar Los de Alcergo Siguen buscándonos Tienen más dinero Y mejor equipo Así que solo es cuestión De tiempo que encuentre En este lugar Debemos estar listos Para cuando llegue el momento Quiero que actives El sistema de defensa Del almacén Tendrás que deducir Cómo llegar hasta los sensores ¿Y no me das Ni siquiera una pista? Abre los ojos Desmond Abre los ojos Claro Como no seguro Permanecer aquí Sanos y salvos ¿Verdad? ¿Cojones? Lucy Estoy viendo cosas Las alucinaciones Duran más de 30 segundos No Entonces no hay que preocuparse Se te pasará Vale, vale Cuando empiezo a ver Dinosaurios Ya me empiezo a preocupar Vale Había unas escaleras Y yo escalando por aquí Pues nada Madre mía Pedazo Desmond Madre mía Madre mía Qué pedazo de fiera Estás hecho ¿Qué? ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado De todas las habilidades De hecho La tasa de absorción Es fantástica En uno o dos días Habremos terminado Pues madre mía Aún quedan un montón De cosas Porque No sé por qué me da la sensación De que no llevo Ni una cuarta parte Del juego Encima la gente Claro Muchos habéis dicho Que este juego Es súper largo Vale, nada No me dicen nada Ah, bueno Es verdad Claro que había más ¿No? Joder Pues nada Buscarlos El problema ahora Es que no me acuerdo Dónde están ¿Cuántos había, tío? ¡Ah! ¡Pipona! ¡Lol! ¡Me gusta, Pipona! Madre mía Esto se vuelve Cada vez más crazy Vale, otro más Dime una cosa ¿Por qué, tío? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo empezó con 16 Ah, nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado sus archivos Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes La antigua África Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo sobre la cripta Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus En cuanto a las sesiones que se conservan Después de lo que le hicieron pasar los templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado y confuso Si no le hubiéramos presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me pregunto ¿Se ha visto algún momento a... Al sujeto 16? O sea, digo, en algún juego o alguna mierda Seguramente sí ¡Hostia! ¿Qué? ¿Les puedo empujar, tío? Vale O sea, que encima puedo... Qué mierda Puedo interactuar con mis alucinaciones O sea, esto ya está rozando un poco lo bizarro, ¿eh? Está aquí y todo No, pero si por aquí no hemos venido... Bueno, la cámara La típica cámara para tontos, ¿sabéis? Es que el problema está en que Yo tengo un gran problema para estar atento a las cosas Ah, mira, hay otro aquí Entonces, aquí si se junta una cosa y la otra Pues tenemos este vejuge Apoteósico ¿Estas no me dicen nada? Vale Es que cuando las personas me hablan ¿Qué no me viene a regresar a la cara? Pues si me mienten y esas cosas A ver No Por aquí Nada de nada Entonces, ¿qué me...? ¿Qué coño hacía ese palo ahí? ¿Vale? Digo, bueno, voy a saltar a la caja Lo que menos me esperaba es que me agarrase a un palo ¡Un palo! Madre mía Pedazo de anuncio, tío No, ya está Pues, chico ¿Dónde está el que falta? ¿Y de aquí qué pasa? ¿Que no puedo subir? Genial Hostia, que voy a tener que estampar, tío Bueno, no va a pasar nada Somos el Spiderman ¡Spiderman! Desmond, por favor Igual que... ¡Uy, madre mía! Más tonto que tus antepasados, ¿eh? Amigo Joder ¿Qué haces eso? ¡Rudos! Hombre, yo lo entiendo, ¿vale? Escalar y hacer estas chorradas Tiene sus consecuencias Sí, joder Había visto aquí ¿Qué? A lo mejor Vemos un carrito de heno Y es en plan de ¡Venga, salta! ¿Por qué no? Total O de hojas O de paja O... Que sea lo que sea Lo que lo rellenen Porque lo pueden rellenar Con tanta mierda Aquí, Desmond Entonces ahora sí que tengo que ir Amiga, ¿eh? Esto lo podrías hacer tú En un segundito O si me dijeses Dónde están las cosas Bueno, creo que por hoy Hemos acabado Deberías descansar un poco Lucy, lo que le pasó a 16 No fue culpa tuya Lucy Tú eres con Lucy Como yo Como mi gatita Gracias Buenas noches, Desmond Me alegro de que estés aquí Madre mía, que bien Nos trata esta mujer Quiere tema Pero vamos Así lo digo Pero vamos Si quiere tema La, 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 la Lo que pasa es que A diferencia de nuestros Antepasados Qué mierda Esto ya se está prolongando Más ante más, ¿no? ¡Uh! La alucinación ya está llegando A niveles, vamos ¿Qué cojones? ¿Por qué coño estamos viendo En este almacén? ¿Qué mierda es esto ahora? ¿Por qué no? Una chica y peponas Lo tengo todo en mi vida Ya aquí Vamos a los caballos ¿Por qué tanto caballo, tío? ¿Qué demonios? ¿Qué cojones, Altair? ¿Dónde estoy? Es Acre Y... ¿Altair? ¿Pero qué demonios? Si no estoy en el Animus Debo haberme desmayado O... Me he dormido Ah, coño Está al revés O sea, que los templarios No me odian, ¿no? Ah, mira por ahí Hostia, por lo menos Me ha quemado por mirar ¡Mi objetivo! El ojo de águila Ya toman por culo Porque ya nos han indicado Que se ve en amas... ¡No! Altair, ya veo que sigues Igual de hí Bueno, aquí ¿Quién no es el personaje? ¿Qué son los controles, tío? Tú te... Como sabía que iba a pasar, tío Como sabía que iba a pasar Digo, hostia Me he tirado de... De una manera Que es imposible Que caiga al tejado Y así ha sido Imposible que caiga al tejado ¿Qué? Madre mía Madre mía Hija Nada más que te dejas ver O hijo ¿Qué era? ¿Una tía o un tío? No tengo ni puta ¡Oh! Pedazo de placaje, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, adiós! Lo siento, eh Lo siento Ven aquí ¡Puto! ¡Dios! Venga, 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 venga Ven aquí, ven aquí Ven aquí No, se me va a meter aquí dentro ¿Verdad? ¡Puto! Se ha congelado Vale Vale, vale O sea que encima el juego le ayuda Y claro, a mí no me ayuda A mí solo me hace buguearme Y empezar a escalar cosas Que no quiero Vale Por aquí ¿Cómo llego yo ahí arriba? Escalando por encima de la puerta ¡Ja, ja, ja! Sí Estos cojones Ah, vale, coño Ahí Venga, poquito, poquito O sea Llegará un día En el que me haré Con el tema de las escaladas Yo creo que sí Yo creo que sí O sea, algún día Se me hace con el tema de la escalada Es que es como un poco confuso, eh Es como que hay veces en las que puedes llegar Y otras no Como aquí, por ejemplo ¡Cojones! ¿Por qué no llegas al palito? Es aquí, ¿verdad? Es que ahora lo que menos quiero es ahora bajar, tío ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué cojona! Hemos tirado el candela a tomar por culo ¿Pero cómo coño? ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Amigo mío! Vale Poquito a poquito No pasa nada Poquito a poquito Nada Poquito a poquito Es que el problema luego también es que Como escalamos medianamente tan poco Pues como que se me olvida un poquito ¿En serio? ¡Joder! Lo que tenemos que hacer para asesinar a una A un mierda Por Dios ¡Joder! En la temporada de Altair Los cuchillos estaban rotos ¿Por qué no le hemos tirado cuchillos? ¡Eh! Es esa mujer de Ake ¿Cómo se llamaba? María Sí Coño, pero si esta es la que se hizo pasar por Vaya Vale Vale Eso no me lo esperaba ¿Qué cojones? Vamos, que habéis follado, ¿no? ¡Ja! 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 Si no puedes con el enemigo Únete a él, ¿no? O al menos intenta meterte dentro Es que eso Madre mía Lo que se pelea se desea ¡Eh! Un momento ¿Por qué no sigo al Altair? Me he quedado con la vida Ah, claro ¡Ah! Mierda Eso es que ella y él ¡Claro! Esto sí que es un sueño raro ¡Joder! ¡Tan raro! ¡Pero qué mierda es esto, tío! ¡Pero qué cojones! O sea que ya no podemos seguir más Altair Porque claro, ahora estamos dentro de la... De nuestra mami Pues qué mal todo, ¿eh? Muy mal Adiós Madre mía Joder Tío, yo creo que llevamos la ropa Desde que el día que nos secuestraron Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que... ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego ¡Jajaja! Y estaba durmiendo ahí Oh, bien Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento, una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional Déjale en paz Perdonad si me empeño en que trabajemos un poco Soy un obseso Por favor Sean Basta ya Como quieras Dios, es que siempre me tiene ahí la puntilla Que el tío No me deja en paz Qué te he hecho, joder Si yo no te he hecho nada ¡Ay! ¡Hostia! Que llevo como unos 27 minutos Casi nada, ¿no? Hemos tenido hasta sueños eróticos y todo Madre del amor hermoso No me esperaba para nada eso, eh Pero si además esa mujer es la que se hizo pasar por... Roberto de Sable ¿Se llamaba? Sí Roberto de Sable ¿Qué cojo? Además, la dejamos viva O sea Encima la dejamos viva y no la tiramos Y es que esto, 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 esto Tomamos, esto ya empléndido Donde lo mires Madre mía Así que nada chicos, corto Que espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis comentar Suscribiros y esas cosas Todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós